El gobernador de Santander, Didier Tavera, llegó hasta el sector de Mata, Cacao y La Leona para conocer en detalle los trabajos que se vienen adelantando para habilitar este corredor vial que desde hace más de nueve días permanece cerrada por los constantes derrumbes que se han estado presentando. El secretario de Infraestructura les ha dado ya el informe técnico de que es lo que se está construyendo, su jarillón de protección y una vía bidireccional que se va a tener aquí, aquí debe existir un controlador vial, le estamos pidiendo que aceleren el trabajo, obviamente garantizando la seguridad. Más de 12 equipos vienen trabajando para la remoción de piedras y tierra, así como trabajos para estabilizar el terreno, tarea que no ha sido nada fácil por los constantes movimientos que allí se presentan. Lo que también estamos pidiéndole a la ANI que con el concesionario revisen, porque como ustedes pueden ver, esta montaña va a terminar de moverse, aquí lo que tenemos que hacer hoy es habilitarlo provisionalmente, pero que con el concesionario tiene que garantizarse una estabilidad de esta vía que permita que la competitividad y sobre todo la tranquilidad de los transeúntes y de toda la movilidad que se tiene en esta zona esté garantizada. Se pidió agilizar los trabajos para poder habilitar una parte de este corredor y se espera este jueves a viernes tener paso por un solo carril. Por ahora lo que estamos haciendo es protegiendo la vida, que no vayamos a tener algún accidente y segundo, habilitando esta vía para poder conectarnos en fin de año y que obviamente la producción, los comerciantes, los transportadores, la movilidad no se afecten. Por el momento se está en constante vigilancia para evitar cualquier situación y los trabajos continúan.